Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida Con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Recordaba esta mañana al pensar en eso, que es difícil tener paz en medio de la tormenta Y mucho menos celebrar en medio de una tormenta Pero cuando era niño, recuerdo, no hace mucho de eso, usted entiende, sabe Oí en mi casa muchas veces decir, esto no es momento para estarse riendo No es momento para estar alegres, no es momento para celebrar Es un momento de dolor, es un momento de angustia, en fin Las situaciones difíciles que pasaban en aquellos tiempos cuando yo era niño Y oía esas expresiones Porque la situación que estábamos viviendo realmente no ameritaba Quizá un chiste, era lo menos indicado, una broma, reír O simplemente jugar, a veces como niños, no estén jugando porque este no es momento para estar jugando Pero uno niño no tiene mucha conciencia de las situaciones que se están viviendo Los momentos que se están pasando como los padres en un momento determinado Pero a medida que vamos creciendo Vamos concientizando las situaciones Nos vamos adentrando en ese mundo de preocupaciones y de dolor Y entonces vamos entendiendo de una mejor manera, si se podría decir así ¿Por qué razón uno no puede estar sonriendo en un momento difícil? Y adoptamos ese tipo de pensamientos Adoptamos ese tipo de enseñanza Debido al ambiente en el que nos vamos desenvolviendo O desarrollando A las costumbres, a las tradiciones A las religiosidades Bueno, todo aquello que nos enseñan Y hasta cierto punto vamos empezando a vivir Una vida dependiente de nuestras imaginaciones De nuestros temores De las enseñanzas que hemos recibido alrededor Y entonces se torna una vida generacional de la misma manera Me recuerdo esta semana pasada Estábamos trabajando Y uno de los, creo, encargados de la electricidad Algo así tenía una escalera puesta Y yo me quedé parado para no pasar por la escalera Tenía que pasar debajo de la escalera Porque tenía que pasar al otro lado Pero la escalera estaba en medio de ese camino En medio de ese pasillo Y me quedé esperando que él terminara Pero la razón por la que me quedé esperando Fue para que no me cayera algo encima ¿Verdad? Algo que me fuera a lastimar Entonces yo esperé Y entonces él se bajó de la escalera Y me dijo No quiso pasar debajo Porque me imagino que usted es supersticioso Y entonces me puse a pensar Y me reía en ese momento Y bueno, ya quitó la escalera Y yo pasé Pero creo que es el concepto De muchas cosas que nosotros tenemos Gente se anticipa en pensamientos Ya sea por tradición Por imaginación Por religión Por, ¿qué le diré yo? Tantas cosas que se han aprendido en la vida Y tomamos cierta manera de pensar Así es que celebrar y tener paz En momentos difíciles Es realmente creo yo Un trabajo con nuestra manera de pensar He oído a mucha gente en este tiempo Querer saber qué es lo que Dios dice O qué es lo que Dios Está haciendo a través de las circunstancias O en qué momento vamos Debido a la Biblia Qué es lo que se está cumpliendo Muchas preguntas se suceden en este tiempo Qué es lo que está pasando Por qué está pasando Cuándo va a pasar Y después de esto, qué viene Bueno, una serie de preguntas Y de situaciones Y muchas basadas en el temor En la incertidumbre En el querer saber Qué es lo que nos trae el futuro Desafortunadamente la humanidad En este tipo de pensamiento Ha caído en muchas actitudes ilícitas Por querer saber lo que está pasando O lo que viene por delante Entonces me he dado cuenta Que en un momento determinado Hemos caído en ocultismo, espiritismo Consultas a muertos Tirar las cartas, qué sé yo Porque el anhelo de la humanidad El desespero, el desasosiego La aflicción Es qué viene después de esto O qué va a suceder El día de mañana Y entonces hay preguntas Y respuestas que en un momento Pareciera que no aparecen Hoy, por decir algo Podríamos tomar un ejemplo Del acontecimiento que estamos viviendo A la celebración de la muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo De los beneficios maravillosos Que Él nos dejó A través de su sacrificio Pero lo que menos hacemos Muchas veces es meditar Precisamente en el motivo En la razón de la celebración He oído a muchas personas Hacer planes para esta época Vamos a ir a la playa Nos vamos a divertir Son vacaciones Tenemos un fin de semana Largo Tenemos una semana por delante Que debemos aprovechar Y lo que menos en un momento Hacemos es realmente Conocer la razón de la celebración Pero eso es debido a las tradiciones A las religiosidades De ciertos compartires De ciertos vivides De ciertos ritos De ciertas cosas Que se practican En las diferentes épocas Del año Ahora Dios quiere Que nosotros tengamos Una vida más real Yo estaba pensando Que va a pasar hoy Con aquellas personas Que estén Acostumbradas A que este día Hay que ir a la iglesia Este día Hay que dedicárselo a Dios Algunos O es el único día Que durante el año Van a la iglesia Hoy no tenemos Iglesias abiertas Hoy todas las iglesias Están cerradas Así es que no podemos Cumplir con ese requisito No sé que haría Tal vez Bueno no sé Que decisiones Muchos tomarían Para suplir ese día O esa costumbre O esa tradición Tampoco creo que Podamos reunirnos En grupos grandes Bueno muchas cosas No se van a poder hacer En estos tiempos Pero aquí lo importante Creo yo Es que es lo que Dios Tiene que Que es lo que Dios Tiene que decirnos Que es lo que Dios Está haciendo En este tiempo Y dije algunos domingos Atrás Que la pregunta Más bien no es para Dios La pregunta es para nosotros Que es lo que está pasando En este tiempo Y que debemos hacer Este tiempo Porque debido a que Mucha gente únicamente Está ocupada En buscar una respuesta En buscar una razón En buscar que Dios dice En buscar que viene Después de esto No está atendiendo El acontecimiento Que Dios quiere Realmente en este momento El pueblo de Israel Cuando salió de Egipto El Señor le prometió Que habría maná Para cada día Que habría comida Para cada día Y es impresionante ver Como cuando el Señor Deja caer el maná Algunos todavía esconden Un poco para el día De la mañana Para el día de mañana Porque que tal Que mañana no hubiera Entonces ellos se aseguraban De que hubiera El día de mañana Pero eso estaba Condenado a podrirse Si lo guardaban Así es que tenían Que tener la fe De que cada día Habría un suplir De su necesidad Y creo que es una De las cosas Que Dios está haciendo En estos tiempos Porque mucha gente Está afanada Desesperada Buscando provisión Guardando Bueno inclusive Dejando a otros Sin comer No importa Que otros se queden Sin comer Mientras yo tenga Almacenada comida Y otra serie De recursos ahí Porque son los temores En un momento Los que nos mueven A hacer diferentes cosas Tradiciones y costumbres Por experiencias pasadas Pero muy difícilmente Nosotros atendemos Que es lo que Dios Quiere en este tiempo Dice que la iglesia Primitiva Cuando venían Al conocimiento De la palabra Se reunían En el templo Y en las casas Y compartían el pan Y otros vendían Sus propiedades Para que nadie Tuviera necesidad Lo que Dios Estaba haciendo Era evidenciar Que después De tener un conocimiento Realmente de él Era que la gente Se desprendía De sí misma Creo que es uno De los objetivos En este tiempo Que aprendamos A pensar En los demás Que aprendamos A pensar En que no somos Únicos en esta tierra Sino que hay más gente En la que Dios Quiere que nosotros Nos interesemos Que nuestra provisión Está segura Yo creo que Dios Quiere que nosotros Creamos Su palabra Pero si no Aprendemos su palabra ¿Cómo vamos a creer? Por eso es que le Hacía la referencia Que en nuestra niñez Somos inocentes O inconscientes De muchas cosas Pero en la medida Que vamos creciendo Vamos adoptando Un estilo de vida Por las enseñanzas A nuestro alrededor Por las tradiciones Y las costumbres Menos por una enseñanza De la palabra Yo me puse a pensar Esta semana Cuantos en casa Estamos tratando De pasar el tiempo Ya debido a que estamos Retirados O aislados Como usted quiera decirle Y estamos compartiendo Con la familia Algunos que no cocinaban Están cocinando Otros que no lavaban platos Están lavando platos Otros que no lavaban ropa También lo están haciendo Con tal de que el tiempo Vaya pasando O sea de alguna manera Estamos tratando De crear algo Que nos haga transcurrir El tiempo Y está bien Haciendo juegos de mesa Rompecabezas Que se yo Inventos en la cocina Todo eso está muy bien Pero la pregunta Que yo me hice Es cuantos De los que estamos En casa Estamos aprovechando El tiempo Para tener una relación Con Dios Para aprender De su palabra Para estudiar Como familia Su palabra Para saber Que es lo que Realmente Dios quiere Porque pensando En los que andan Preguntando Que Dios dice Escuchando mensajes Aquí Escuchando mensajes Allá Que dice fulano Aquí Que dice Me engano Por allá Que dice esta iglesia Que dice esa otra iglesia Buscando una respuesta Porque no en un momento Aprovechamos para tener Una relación con Dios Y preguntarle De una manera directa Señor Que es lo que quieres En este tiempo Cuál es el plan Para mi vida Que es lo que quieres Que desarrolle Que es lo que quieres Que corrija O sea Si permitiste Esa situación Y tu palabra Dice Que todo Obra para bien Aquellos Que aman A Dios Señor Quiere decir Que esto Algo bueno Tiene que dejar Pero entonces Pensando en esa Ansiedad De saber el futuro Creo que hasta Los profetas En el mundo Cristiano Han tomado Una prioridad Que ha dejado Abandonada La comunión Y la relación Con Dios Porque es más fácil Que alguien Venga Y nos diga La voluntad De Dios Que es lo que Dios quiere Que hagamos A que nosotros Mismos En una relación Con Dios Sepamos Lo que Dios Quiere de nosotros Y no estoy diciendo Que Dios No use a los profetas Porque Dios Los usa Y Dios Tiene Es un ministerio Que Dios Estableció Para edificar El cuerpo De Cristo Pero porque Todo lo tenemos Que saber A través de otros Y no nosotros Al tener una comunión Y una relación Con Dios Un estudio De su palabra Un compartir De lo que La palabra De Dios Dice Ahora que estamos Aislados Como familia Aprovechar Para involucrar A la familia Y lograr Que el Espíritu Santo Nos revele El propósito Para cada uno Porque no creo Que todos tengamos Definitivamente El mismo propósito Ni que todos Tengamos las mismas Situaciones Que corregir Así es que Yo creo que Dios Tiene una buena palabra Para nosotros Esta mañana Pero tenemos Que aprender A centrar El punto Dios quiere Que aprendamos En situaciones Difíciles A tener la paz Que Él nos dio No como el mundo La da ¿Por qué? Porque el mundo Nos da la paz A través de tener todo ¿Cuánta gente Se siente segura Porque lleva Dinero entre la bolsa Porque tiene dinero En el banco Porque no le va a hacer Falta nada Porque tiene Para pagar la renta Porque tiene Para pagar el auto Porque tiene Para pagar la escuela Que se yo Tantas cosas Que hay que pagar La luz Y entonces Está segura Porque tiene dinero Pero cuando el dinero Desaparece Cuando ya el dinero Se terminó ¿Dónde va a quedar Nuestra seguridad Y nuestra paz Más que en el que espera Que usted y yo A través de su palabra Encontremos la paz Que es nuestro proveedor Yo no sé Que va a ser Él Pero si nosotros Hemos agotado Los recursos Y no tenemos Más que hacer Hemos hecho Lo que nos ha venido A la mano a hacer En quien tendríamos Que esperar Nuestra provisión Creer que Él Nunca nos dejará Nunca nos abandonará Y es cuando su palabra Cobra valor En nuestra vida Es cuando nosotros Podemos entender Cuando en el salmo 23 El Señor dice Él es mi pastor Y nada me faltará Yo sé que muchas personas Saben mucha Biblia Y conocen muchos salmos Y los repetimos Y los hemos aprendido De memoria Pero es momento De vivir esa palabra Es momento de nosotros Entender que Dios Es real Y que Dios es bueno Y que su palabra La dejó Para que nosotros Podamos vivir Una vida diferente Independientemente Independientemente De tener O no tener Creer Que Él Es nuestro proveedor Y que Él Nunca nos va a dejar Así es que Pensando en todo esto Yo hice una pregunta A Dios Le dije Señor ¿Qué es lo que necesitamos Saber para este domingo? ¿Cuál es la palabra Que tú tienes Para nosotros? Porque no podemos Esperar Siempre Que alguien Diga algo En cuanto a los Acontecimientos Del presente Y los acontecimientos Del futuro Queremos saber Qué es lo que tú Estás haciendo En nuestra vida Y le voy a decir Esta mañana Lo que Dios Puso en mi corazón Porque tenemos Que aprender A celebrar En momentos difíciles A tener paz En medio de la tormenta Porque nuestra paz No depende De circunstancias No depende De provisión No depende De lo que esta tierra O personas Puedan darnos Depende Del Dios Todopoderoso Que decidió Ser nuestro Padre Recibiendo A Jesús En nuestros Corazones Y él es Un padre Bueno Él es Un padre Maravilloso Si religiosamente Muchos cumplen Con ciertos Ritos Dedicados A la fecha O cumplen Asistir Con Con asistir A ciertos Lugares O hacer Ciertas Cosas Lo más Importante Que Dios Quiere que Sepamos Es lo Siguiente Y yo Encontré Entonces Esta palabra En el libro De Efesios Capítulo 1 Y versículo 3 En adelante Donde vamos A tomar La palabra Para fortalecernos Esta mañana Dice allí Bendito sea Dios Versículo 3 Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Que es lo Que el Señor Quiere que Nosotros Aprendamos Esta mañana Que nosotros No necesitamos Ser bendecidos Porque ya Estamos Bendecidos Nuestra Provisión Es segura Nuestra salud Está segura Y no necesariamente Oiga lo que voy a decir Y no necesariamente Porque no experimentemos La muerte Sino porque Después de la muerte Nosotros Estaremos Juntamente Con Él Viviremos Una vida Eterna Con Él Él dejó Solucionada Hasta la muerte O sea que Nuestro final No será En el momento De morir Sino será Simplemente Nuestro nuevo Comienzo Pero mientras Estemos Mientras Estemos En esta tierra Nosotros Tenemos que Pensar Como personas Bendecidas Como personas Que Tenemos un Papá Que ya Lo dio Todo Por nosotros Quiero que Esta mañana Asientes En tu corazón Un principio Sencillo Básico Pero te va A hacer Una vida Diferente Eres Bendecido Eres Bendito No vas A ser Bendecido Eres Bendito Porque su Palabra Dice Que Él Ya Nos Bendijo Así es Que nosotros Tenemos que Empezar a Caminar Como personas Bendecidas No como Personas Dando Lástima No como Personas Que en un Momento Causemos Que le diré Yo Una impresión De necesidad Ante la gente Para que la gente Pueda darnos Algo Más bien Nosotros Tenemos que Causar una Impresión De seguridad De convicción De que Todo lo Tenemos En Cristo La semana Pasada Hablamos De la Iglesia De Filadelfia A la que El Señor Le dice Conozco Tu pobreza Pero eres Rico Lo que El Señor Quiere es Que en Medio De nuestra Necesidad Nosotros Celebremos No por No por La necesidad Y por Lo que Estamos Atravesando Sino Por lo Que Estamos Creyendo A través De su Palabra Me Explico Esta Mañana Cómo Vamos A lograr Esa Paz Para poder Declarar En la Noche Antes De dormir En paz Me acostaré Y así Mismo Dormiré Porque sus Promesas Son en el Si Y en el Amén Nosotros Estamos Bendecidos Somos Bendecidos Somos Un Pueblo Del Corazón De Dios Por eso Esta mañana Creo que Dios Te motivó A hacer Un Click Y poder Conectarte A esta Página Y escuchar Este Mensaje Número Dos Nosotros Podemos Concebir Lo siguiente Dice Ahí Según Nos Escogió En Él Antes De la Fundación Del Mundo Para Que Fuésemos Santos Y Sin Mancha Delante De Él Nosotros No somos Una Casualidad Tú No eres Una Casualidad Un Accidente Una Emoción Eres Un Propósito Divino De Dios En su Voluntad Él Te Conoció Desde Antes De la Fundación Del Mundo Él Te Escogió Desde Antes De la Fundación Del Mundo Para Que Nacieras Donde Naciste Para Que Tus Padres Fueran Los Que Fueron Tus Padres O Son Tus Padres Para Que Tu Familia Sea La Familia Que Tienes Alrededor Él Preparó Todo El Ambiente Donde Deberías Nacer Para Formar El Hombre O La Mujer Que Eres Llena De Fe Y Llena De Esperanza No Necesitamos Desear Haber Nacido En Otra Familia Con Otros Padres Con Otro Idioma Con Otras Oportunidades Porque Lo Que Dios Hace Siempre Es Perfecto El Problema Es Que Muchas Veces Nosotros No Entendemos La Razón De Por Que Estamos Donde Estamos Y Cual Es La Actitud Que Debemos Tomar Así Es Que Independientemente De Recursos O No Recursos Tú Eres Bendecido Eres Bendito Eres Un Plan Perfecto De Dios Y Dios Tiene Todo Bajo Control Todavía Aunque Situaciones Adversas Pasan En Esta Tierra Porque Una De Las Preguntas Es Por Que Dios Permite Este Tipo De Situaciones Otra Cosa Que Dije El Domingo Pasado Es Que O Dos Domingos Anteriores No Recuerdo Exactamente Pero Hablé De La Iglesia De Esmirna Una Iglesia Perseguida Y Que Mucha Gente Quizá Pudo Haberse Preguntado Por Que Tanta Persecución Por Que Tantas Muertes Por Que Tantos Cristianos Asesinados Por Creer En El Nombre De Jesús Pero Curiosamente Nos Damos Cuenta A Través De La Historia De Que Después De Que Esa Iglesia Dejó De Ser Perseguida De Cayó Ante La Relación Con Dios Que Es Lo Que Dios Busca Entonces A Través De Permitir Ciertas Situaciones A Nuestro Alrededor Sino Que Nos Acerquemos A Él Sino Que Nos Acerquemos A Ese Padre Bueno Que No Depende De Nada De Lo Que Está En Esta Tierra Porque Él Es El Dueño Del Oro La Plata El Creador Del Cielo Y La Tierra Todo Lo Que Nosotros Tenemos En Esta Tierra Él Lo Crió Él Tiene El Control Por Eso Necesitamos Estar Seguros Yo Quiero Que Esta Mañana Tú Determines En Tu Corazón Que Aunque Un Momento Pareciera Que No Tienes Nada Lo Tienes Todo Porque El Padre Que Te Creó Que Te Formó Y Te Escogió Desde Antes De La Fundación Del Mundo Jamás Te Dejará Ni Te Desamparará Él Siempre Va Estar Pendiente De Tus Necesidades Y Cosas Tan Sencillas Mire Lo Que Nos Pasó Ayer Con Mi Esposa Salimos A Compartir Algunas Cosas Que Queríamos Hacer Fuimos Algunas Casas Y Cuando Salimos De La Casa Yo Le Digo A Mi Esposa Y No Vamos A Comer Antes De Irnos Me Dice No 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 Porque Ya Es Muy Tarde Y Si No Ya Vamos A Regresar Muy Tarde Y Así Es Que Nos Vamos Ya Ahorita Pero Ella Sabe Que Yo Cuando Tengo Hambre Me Desespero Un Poquito No Sé Si Usted Ha Pasado Por Ahí Pero Algunas Personas Cuando Tenemos Hambre Nos Ponemos Ya Un Poquito Inquietos Como Que El Mal Humor Digo Ese Mal Carácter Empieza A Aflorar Y Entonces Nos Ponemos Nerviosos Ansiosos Y Ella Me Conoce Y Me Dijo No 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 Vámonos Dios Tiene Cuidado De Nosotros Y Nos Fuimos Y Dije Y Ahora Que Hago Pues Nada Más Que Depender Entonces No Necesariamente Porque Uno No Tenga Tiene Que Depender Porque Hay Situaciones Que En Un Momento Van A Permitir Que Uno Tenga La Experiencia Que Dios Tiene El Cuidado De Todo Y En La Primera El Primer Lugar Donde Llegamos Lo Primero Que Hicieron Fue Ofrecernos Algo De Comer Que Les Parece Nosotros Llegamos Y Dijo Mi Esposa No Se Lo Rebeló Ni Carne Ni Sangre Sino Mi Elías Lo Dios Le Proveyó A Través De Los Cuervos En Aquel Tiempo Según La Historia Eran Hombres Que Se Dedicaban Al Comercio Entonces Me Imagino Que Pasaban Por Ahí Le Dejaban Comida Y Dios Tocando Los Corazones Dios Va A Tocar Con Los Corazones Que Sean Necesarios Tocar Porque Tú Eres Un Bendito De Dios Eres Un Escogido De Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Dios No Te Va Desamparar Y Lo Que Dios Quiere En Estos Tiempos Es Que Aprendamos A Depender De Él Y La Dependencia De Dios No Tiene Que Ser Necesariamente Asistiendo A Una Iglesia Porque Si No Donde Estuviéramos Hoy Es Depende De La Comunión De La Relación Con El 24 Horas Al Día Por Eso Jesús Dijo Orad Sin Cesar Porque Él Sabía Que Necesitábamos Tener Una Relación Con Él En La Que Nosotros Pudiéramos Estar Conscientes De Que Él Está A Nuestro Lado Cuanta Gente Piensa Que Dios Está Lejos De Ellas Mucha Gente Piensa Que Dios Está Lejos Por Eso es Que Pide Oración Y Dice Por Por Mí Usted Que Está Más Cerca No No Se Trata De Que Nosotros Estemos Más Cerca Reconocemos Que Él Está Con Nosotros Si Usted Solo Reconoce Que El Señor Está Allí Allí Está El Señor Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Es Creer Que Dios Está Con Nosotros Que Dios Jamás Se Va A Alejar De Nosotros Nosotros Somos Los Que En Un Momento No Reconocemos Que Él Está Allí Pero Él Siempre Va Estar Allí Porque Él Es Un Dios Omnipresente Así Es Que Mire Que Interesante Dios Siempre Va A Proveernos Su Provisión Está En Las Manos Del Señor Su Provisión Por eso Es Que Su Palabra Dice No Anden Buscando Ustedes Lo Adán Y A Eva En El Momento Que Pecan Se Dan Cuenta Que Están Desnudos Y Se Tapan Con Lo Que Pueden Par De Hojas Que Lograran Hacer Cumplir El Objetivo Y Se Tapan Y Se Esconden Y En Eso Llega Papá ¿Dónde Están Muchachos? A Ver Por Qué Están Escondidos En Fin Buscándolos Y Los Ve Con Un Par De Hojas Y Dice No Eso No Está Bien Y Les Hizo Vestiduras Dice La Biblia Con Piel De Animales O sea El Señor Se Ocupó De La Necesidad De Ellos Independientemente Que Ellos Hubieran Pecado Porque Él Es Un Buen Padre Él Siempre Va A Cuidar De Ti Todo Lo Que Hacer Es Creer Su Palabra Pero Si No La Aprendemos Si No Tenemos Una Comunión Con El Espíritu Santo Para Que Nos Rebele Su Palabra Estaremos Siempre Dependiendo De Todo Nuestro Alrededor Y De Lo Que La Gente Puede Hacer Por Nosotros Así Es Que Número Uno Eres Bendito Número Dos Eres Predestinado Eres Eh Cómo Te Puedo Decir Esta Mañana Eres Una Persona Escogida No Simplemente Un Accidente Número Tres Oiga Lo Siguiente Dice La Escritura Ahí Mismo En Efesios Que Nos Escogió En Amor Habiéndonos Predestinado Para Ser Adoptados Hijos Suyos Por Medio De Jesucristo Según El Puro Afecto De Su Voluntad Mire Qué Maravilla Él Ya Tenía En El Plan Que Usted Y Yo Pasáramos De Creación A Hijos De Él A Través De Jesucristo Porque Es Que Hoy Podemos Celebrar Entonces En Medio De La Tormenta Porque Gracias Al Sacrificio De Jesucristo El Cual Recordamos Hoy Nosotros Podemos Ser Hijos De Dios Podemos Llamarnos Hijos De Dios Podemos Decirle A El Papá Papi Yo No sé Cómo Usted Está Acostumbrado Pero Tenemos Esa Confianza De Llegar A Él Como Hijos Y Él Para Nosotros Como Padre Porque Él Ya Lo Había Predestinado Él Ya Había Determinado Un Plan Dice Aquí Por Ese Gran Amor Que Es Él Que Fuéramos Sus Hijos Por Eso Es Que Si Dice La Escritura Que Si Los Hombres Siendo Malos Por Los Hijos Cuanto Más Dios Que Es Perfecto Dueño De Todo Creador De Todo No Podrá Hacer Algo Por Nosotros En Este Tiempo En Medio De Las Tormentas Es Cuando Podemos Ver Su Gloria Los Disípulos En Medio De La Tormenta Afligidos El Barco Estaba A Punto De Hundirse Jesús Roncando Durmiendo Tranquilo Porque Jesús Estaría Tranquilo Porque Él No Dependía De Las Tormentas No Dependía De Lo Que El Bote Pudiera Resistir No Dependía De Lo Que Los Disípulos Pudieran Hacer Por Él Dependía Del Padre Que Lo Había Enviado Y Cuando Lo Despertaron Se Levantó Tranquilo Le Dijo A La Tormenta Quieta Aquietese Yo No Sé Que Tormentas Tiene Usted Alrededor Pero En El Nombre De Jesús Pueden Parar Para La Gloria De Su Nombre Porque Dice Su Palabra Que En Nuestra Boca Está El Poder De La Vida Y De La Muerte Nos Tiene Él Nos Ha Enseñado A Declarar Su Palabra Para Que Nosotros Creemos Que Puede Ocurrir Ocurra Así Es Que Dios Nos Sigue Hablando Esta Mañana Por Su Gran Amor Por Su Maravillosa Presencia En Nuestra Vida Dice Que También Nos Crió Para Alabanza De La Gloria De Su Gracia Con La Cual Él Nos Hizo Aceptos En El Amado O sea Quien Nos Hizo Alegres Quien Nos Hizo Cantores Cantantes Independientemente Si Tiene Voz O No Tiene Es Para Alabar Y Bendecir Su Nombre Para Glorificar Gracias Señor Te Bendecimos Esta Mañana Esta Mañana Mi Esposa Me Hizo Una Observación Que Me Dejó Pensando Me Dijo Que Te Está Pasando Ya No Te Veo Como Antes Y Yo Dije Que Me Querrá Decir Que Las Señoras Siempre Observan Más Allá De Lo Que Uno Se Imagina Y Me Dijo Ya No Te Oigo Cantar Como Antes Yo Me Recuerdo Que Te Metías A Bañar Y Cantabas Si cantabas Y Ya No Estás Cantando Que Te Está Preocupando Que Es Lo Que Te Está Pasando Que Ya No Cantas Como Antes Y Tal Vez No Porque Tenga Buena Voz Pero Se Me Oía Alegre Se Me Oía Cantando Y Entonces Empecé A Pensar Y Le Dije Fíjate Que Últimamente Estaba Pensando En Algunas Cosas Que Por Tiempo Me Afligieron En Otro Tiempo Me Dolieron En Un Momento Me Frustraron Y Quizá Ese Tipo De Pensamientos Que Estoy Generando Son Los Que Me Tienen Sin Esa Actitud Que Tú Estás Extrañando Entonces Yo Creo Que Las Aflicciones Las Preocupaciones Las Frustraciones Y Muchas Cosas Que Uno Vive En La Vida Si Uno No Les Pone Un Fin Si Uno Si Uno No Determina Salir De Ahí Podrán Frustrarle O Estancarle El Desarrollo De Su Vida Por Eso Es Que Esta Mañana Usted Y Yo Tenemos Que Celebrar Por Los Beneficios Que Cristo Jesús Nos Dejó Al Morir En La Cruz Del Calvario Él Murió Y Resucitó Para Que Usted Y Yo Hoy En Medio De La Tormenta Celebremos Que Tenemos Un Gran Dios Un Dios Todopoderoso En El Cual Nacimos En Su Corazón Donde Nació Usted Antes De Llegar Al Vientre De Su Madre En El Corazón De Dios Dios Lo Conoció Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Lo Puso En El Lugar Perfecto Para Que Su Nombre Sea Glorificado Para Que Estemos Donde Estemos En La Familia Donde Aparecimos Ahí Le Demos Gloria Tan Perfecto Que Es Lo Más Importante Lo Que Está Aconteciendo O La Actitud Que Tenemos Que Tener Frente A Lo Que Está Sucediendo O A Lo Que Está Aconteciendo Las Situaciones Vendrán Se Irán Esto Va Pasar Pero Cuál Será El Resultado Otras Vendrán Estaremos Preparados Oí Un Comentario A Través De Los Medios Que En 1918 Se Sucedió La Inclusive Muchos Dicen Que No Se Originó En España Pero Ese Es El Nombre Que Tiene Y Entonces Dice Que La Gente Moría Porque En Aquel Tiempo No Habían Antibióticos Murieron Millones De Personas Y Algunos Decían Que A raíz De Ese Tipo De Cosas No Solo Haberlas Experimentado No Aprendimos Y Entonces Como Que Aquella Experiencia De Hace 100 Años Debería De Fortalecer La Experiencia Que Estamos Pasando Ahora Para Tener Mejor Recursos El Punto Es Estamos Hablando De 100 Años Estamos Hablando De Generación Que Ya Pasó Estamos Hablando De Nuevos Inventos Estamos Hablando En Aquel Tiempo No Habían Antibióticos Pero Que A raíz De Ese Suceso Empezaron Creo Yo Las Investigaciones Porque Algo Curioso En La Historia Es Que Dice Que Ese Virus Que Apareció En Ese Tiempo Y Que Provocó La Fiebre Española Fue Desapareciendo Poco A Poco Hasta Que Se Terminó Y No Necesariamente Porque Apareció La Cura Sino Porque Simplemente El Virus Desapareció Yo Me Pregunto Algunas Veces Esas Sobrenaturalidades De Donde Vienen Del Que Siempre Tendrá El Control Nuestro Dios Todopoderoso Por Eso Me Atrevo A Decirle Esta Mañana Que Esto De Este Virus Pasará Será Algo Que Quedará En La Historia Como Hoy Se Recuerda La Fiebre Española Pero Que Habrá De La Humanidad Un Volver A Dios Realmente Un Volver A Reconocer Que No Somos Herencia O Suceso O Acontecimiento Por Las Emociones De Alguien Que Por Accidente Aparecimos En Esta Tierra O Existe Es Porque Viene Del Mono Yo No Sé Si Usted Tiene Un Abuelito Mono Un Tío Mono O Primos Monos Pero Yo Por Lo Menos No Tengo Ancestos Porque Yo Creo Que Nací En El Corazón De Dios Yo Creo Que Él Me Formó En El Vientre De Mi Madre Yo Creo Que Él Me Hizo A Su Imagen Y A Su Semejanza Obrar En Nuestra Vida De Una Manera Extraordinaria Yo Pudiera Contarle Tantas Cosas Esta Mañana Tantos Milagros Tantas Cosas Que He Visto En El Trayecto De Mi Vida Como Dios De Una Manera Sobrenatural Me Ha Hecho Aprender A No Depender De Las Cosas De Esta Tierra Y No Que Sea Perfecto Porque Algunas Veces También Me Aflijo Y Se Estoy Diciendo Que Soy Perfecto Pero Algo He Aprendido Desde Que Yo Me Convertí Al Señor Desde Que Yo Recibí A Jesús En Mi Corazón Empecé A Ver Milagros De Una Manera Diferente Yo Me Recuerdo Que Cuando Apenas Teníamos Que Se Yo Creo Que Un Año Dos De Habernos Convertido Y Haber Recibido Al Señor En Nuestro Corazón Y Haberlo Y Ellos Iban Al Colegio Y Yo En Algunas Oportunidades He Contado Esto Que Mi Esposa Una Noche Antes Me Dice Mañana No Hay Nada Que Desayunar Nada Cero Estamos En Cero Los Niños Se Van A Siete De La Mañana Al Colegio Yo Le Dije No Te Preocupes Mañana Habrá Desayuno En Esa Mesa Vamos A Dormir Dormimos Tranquilos Que Dios Se Encarga De Eso Él Conoce Nuestra Necesidad Él Sabe Él Es Nuestro Padre Pero Por qué Suceden Esas Cosas Porque Dios Quiere Que Nosotros Aprendamos A Depender De Acercarnos A Él Tomarlo En Cuenta Involucrarlo En Nuestra Vida Él No Nos Hace Pasar Por La Escasez Para Para Destruirnos O Para Que Le Diré Yo Para Hacernos Sufrir No Para Que Aprendamos Que Hay Un Dios Real Que Aunque No Lo Vemos Y No Lo Podemos Tocar Él Está Allí Me Recuerdo Que El Otro Día En La Mañanita Y Por Eso Yo Le Digo Que Dios No Importa No Sé Qué Corazón Va Tocar Pero Tu Provisión Nunca Va A Faltar Yo Me Recuerdo Que El Otro Día A Seis De La Mañana Siete De La Mañana Había Desayuno Para Mis Hijos Dios Siempre Va A Moverse De Una Manera Especial Nosotros Hemos Pasado Por Situaciones Difíciles Pero En La Vida Ha 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 Entendiendo Que No Ha Sido Únicamente Por Sufrir O Como Dice Mucha Gente Por Pruebas De La Vida No Tienen Objetivos Claros Y Es A Depender De ¿Qué es lo que Dios Espera Entonces En Este Tiempo Que Reflexionemos De La Vida Que Estamos Llevando ¿Qué es lo que Realmente Estamos Haciendo Cuanta Juventud Se Está Perdiendo En Este Tiempo Por Eso Le Digo En Ciertas Oportunidades O Le He Dicho En Ciertas Oportunidades Que Yo No Estoy De Acuerdo Con Que Seamos La Última Generación Que Respetaba A Los Adultos Que Daba Buenas Tardes Que Decía Muchas Gracias En Fin Que Tenía Otra Vida Porque Creo Que Nosotros Somos Los Responsables De De Dejar Una Generación A Ese Nivel Una Generación Que Realmente Reconozca Primeramente A Dios Al Haberle Contado Nuestras Experiencias Y Que Aprenda A Respetar A Ese Mundo Alrededor Pero Nosotros Los Padres Tenemos Que Reflexionar Donde Estamos Pasando La Mayor Parte Del Tiempo En El Trabajo Luchando Por Conseguir Lo Que Dios Ya Nos Prometió Y Que De Una Otra Manera Lo Va A 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 Más Valioso Que Es Nuestra Familia Nuestro Cónyuge Nuestros Hijos Solo Porque Viven Con Nosotros Creemos Que Están Con Nosotros Yo Creo Que Tenemos Que Reflexionar En El Legado Que Estamos Dejando El Día Que Nosotros Ya No Estemos Hagamos Una Reflexión Y Aquí Dice Su Palabra Que Tenemos La Oportunidad De Ser Perdonados Por Eso Es Que Jesús En Medio De La Oración También Nos Enseñó Después De Recibir El Pan Después De Recibir Su Provisión Pongámonos A Cuentas Ustedes Dice Perdonen Para Que Yo Los Perdone Entonces Tenemos Que Ponernos A Cuentas No Solo Con Dios Sino También Con La Humanidad También Con La Familia Yo He Oído De Familias Que Tienen 20 Años Y No se Hablan Hermanos Que Tuvieron Un Problema De Herencia Y No Se Hablan Por Años Que Tuvieron Un Problema De Ingreso De Dinero O De Bienes O Simplemente Desacuerdos Quizá La Religión Y No Se Hablan Que Será Lo Que Dios Está Esperando En Este Tiempo Será Que Realmente Debemos Esperar Una Respuesta De Dios Debido A Lo Que Está Sucediendo O Dios Espera Una Respuesta De Nosotros Por Lo Que Está Sucediendo Así Es Que Me Despido Esta Mañana Y De Verdad Anhelo Deseo De Todo Mi Corazón Que Cada Día Conozcas A Ese Padre Bueno Termino Con Este Versículo Dice Pablo A Los Efesios Ahí Mismo En Ese Pasaje No Ceso De Dar Gracias Por Vosotros O O O Haciendo Memoria De Vosotros En Mis Oraciones Para Que El Dios De Nuestro Señor Jesucristo El Padre De Gloria Os De Espíritu De Sabiduría Y De Revelación En El Conocimiento De Con Eso Termino Esta Mañana Que Es Por Lo Que Pablo Ora Mire Que Maravilloso Número Uno Dice Aquí Porque Se Acuerda De Ellos Porque Hay Una Memoria En Él De Que Ellos Existen Por Decir Al Y Luego Por Esa Memoria Él Hace Una Petición Al Señor Padre De Nuestro Señor Jesucristo Ahora El Punto Aquí Es Cuanto Oramos Por Todos Aquellos Que Están A Nuestro Alrededor Cuanto Oramos Por La Familia Que Tenemos Yo sé Que A usted No Le van A dar Ganas De Orar A veces Por La Suegra Pero Va A Tener Que Orar Por La Suegra Porque No Le tocó Una Esposa Huérfana O Un Esposo Huérfano Vamos A Al Corazón De Dios Que Que Realmente Estamos Haciendo Nosotros Y Aquí Dice Que Lo Que Pablo Pide Es Espíritu De Sabiduría Que Es Eso Como Cuando Donde Hacer Las Cosas Ser Sabio Hay Mucha Gente Inteligente Pero No Es Sabia Necesitamos Sabiduría Para Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Como Lo Tenemos Que Hacer Le Voy A Explicar Que Es Sabiduría En Un Ejemplo Lo Que Decidimos Repartir Con Mi Esposa Al Día De Ayer Yo Pensé Darlo En El Momento De Encontrar A Las Personas En Las Diferentes Actividades Ah Si Tal Día Me En En Encuentro A Si Entonces Se Lo Puedo Dar Me Encuentro Aquí También Se Lo Puedo Dar Me Dijo Mi Esposa No Vayamos A Casa Y Entreguemos Lo Que Tenemos Que Entregar Eso Cambió El Panorama Primeramente Para Mí Me Sentí Mejor Era Una Acción Más Sabia Me Explico Esta Mañana Por Que Necesitamos Sabiduría Porque Muchas Veces Haremos Cosas Que No Son Exactamente Las Que Dios Quiere Que Hagamos O Cómo Las Hagamos Si No Tenemos La Sabiduría De Dios Para Hacerla Para Hacerlo O Para Hacerlas Dios Es Bueno A Lo Mejor Tu Hijo No Está Esperando El Nuevo Juego El Nuevo Teléfono A Lo Mejor Tu Hijo Está Esperando Un Abrazo Tal Vez Tu Hijo Está Esperando Un Beso De Su Papá A veces En Los Hombres No Muchos Se Acostumbra Hay Más Besos De Una Mamá Que De Un Papá Aunque También Hay Mamás Que No Lo Hacen Pero Quizá Dios Quiere Dirigirte A Través De Ser Más Sabio Y Más Sabia En Actitudes Que Tu Familia Necesita Tal Vez Hay Algo Lo Que Tú No Estás Pensando Como Yo No Estaba Pensando En Lo Que Mi Esposa Me Dijo Pero Cuando Ella Me Lo Dijo Me Pareció Sabio Me Pareció Efectivo Me Pareció Productivo Me Pareció Realmente Lo Que Dios Quería Que Hiciéramos Así Es Que Pablo Oraba Aquí Por Sabiduría Y Revelación Del Conocimiento De Sé Que Para Conocer A Dios Tenemos Que Que Revelación Del Espíritu Santo Oremos Unos Por Otros Para Que El Señor Sea Revelado A Nuestra Vida Porque Por Eso Es Que Hay Mucha Gente Que Andra Perdida Buscando Respuestas En Diferentes Lugares Donde No Las Va Encontrar Hasta Muertos Le Pero Jesús Ora Por Usted Y Por Mí Todos Los Días Quien Es El Que Primero Está Orando Por Nosotros Delante Del Padre Es El Señor Quien Cree Usted Que Está Pidiendo Que Tengamos Sabiduría Que Tengamos Entendimiento Que Tengamos Revelación Que Comprendamos La Época Que Estamos Viviendo Jesús El Primero Delante Del Padre Porque Él Es Nuestro Intercesor Que Lindo La Situación Este Para Celebrar Pero La Situación Merece Celebrar Aquel Que Lo Dio Todo Por Usted Y Por Mí Así Es Que Si Esta Mañana Usted Quiere Hacer Una Oración Para Entregarle Su Corazón A Cristo Si No Lo Ha Hecho Este Es El Momento Así Es Que Acompáñeme Y Hagamos Esta Oración O Si Quiere Reconciliar Con Dios Y Volver Otra Vez A Estar Cerca De No Porque Él Se Haya Alejado Según Entendimos Esta Mañana Sino Porque Nosotros Dejamos De Reconocerlo Este Es El Momento Para Hacer Esa Oración A Ver Repita Conmigo Ahí Donde Usted Este Padre Te Doy Muchas Gracias Por El Conocimiento Que He Recibido Esta Mañana Hoy Me Arrepiento De Todo Mi Corazón De Todos Mis Pecados Tu Palabra Dice Ahí Que Debemos Pedir Perdón Y Que Debemos Perdonar Así Es Que Señor Jesús Abro Mi Corazón Para Que Entres Y Te Recibo Como Señor Y Salvador De Mi Vida Sé Que Si Antes Aunque No Había Entendido Que Era Hijo Hoy Declaro Que Soy Hijo Al Recibir En Mi Corazón Y Que Dios Ha Tenido Cuidado De Mi Y Cómo No Lo Tendrá De Aquí En Adelante Así Es Que Padre Oro Por Todas Estas Personas Que Hicieron Esta Oración Que Recibieron A Jesús En Su Corazón Declaro Que Jamás Volverán A Ser La Misma Persona Porque Después De Haber Estado Expuestos A Su Palabra Y A Su Presencia Nunca Podemos Volver A Ser Los Mismos Así Que También Oro Dios Esta Mañana Para Que Todos Aquellos Que Estamos Pasando Por Situaciones Difíciles Por Nervios Temores Que Se Yo Tantas Cosas Anticipemos A Poner Nuestra Confianza En Ti Porque Tú Eres Realmente Nuestra Confianza Nuestra Esperanza En El Nombre De Jesús Creo Que Esta Mañana Estás Enviando Un Espíritu De Paz De Seguridad Y De Confianza A Todos Los Hogares Que Están Recibiendo Este Mensaje O Que Lo Verán Quizá Después A Través De Los Medios En Una Grabación Pero Yo Creo De Todo Mi Corazón Que Tú Estás Escuchando Este Mensaje Estás Recibiendo La Paz La Seguridad Y La Certeza En Tu Corazón Que Eres Un Hijo De Dios Que Nunca Te De Desamparará No Sé Qué Corazón Tocará O De Qué Manera Él Lo Hará Pero Él Proveerá Para Todas Tus Necesidades En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias Por Haber Compartido Este Tiempo Con Nosotros Gracias Por Dedicar Estos Minutos A La Palabra Del Señor Que Creo Que Jamás Regresa Vacía Cuando La Envía Si Es Que Lo Invito A Nuestro Próximo Servicio 730 De La Noche Los Días Miércoles Que El Señor Me Los Cuide Y Celebre Alegre La Muerte Y La Resurrección Del Señor Que Tanta Bendición Nos Dejó Para La Gloria De Padre Amén Su Palabra Dice Traed Los Diezmos Y Las Ofrendas A La Folie Probadme En Esto Si No Abriré Las Compuertas De Los Cielos Los Bendeciré Hasta Que Sobreabunde Reprenderé Al Devorador Y Haré Que Sus Campos Sean Fructíferos Es Una Promesa Maravillosa Así Es Que Gracias A Sus Donaciones También Nosotros Podemos Hacer La Obra Del Señor Y Salir Al Aire Y Estar En Todo Esto Que Usted De Ahora Si Usted Quiere Hacer Una Donación Por Favor Vaya A Nuestra Página Crecimiento De Vida Punto Org Pues Los Requisitos Y Todos Los Datos Que Ahí Se Piden Y Usted Puede Hacer Su Donación Gracias Por Hacerlo Los Bendecimos En El Nombre De Jesús Creemos Que Su Palabra Es Real Y Que No Tendrá Falta De Ningún Bien Él Es Nuestro Pastor Nada Nos Faltará Gracias Ahí Encontrarás Nuestra Dirección O Comunícate Con Nosotros Al 469 215 6985 Los Pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De Conocerte Que Dios Te Bendiga Ricamente